Matías Santolín, felicitaciones, poleman definitivo de la clase 3, mejorando el tiempo de ayer, una jornada un poco más fría, ¿no? Sí, sí, es lo que hablábamos ayer, el tiempo que había realizado había sido sin succión, gracias a Dios. Hoy pudimos aprovechar la succión de Juan, compañero del equipo que se portó re bien, y bueno, bajamos un par de décimas, lo que nos permitió recuperar la punta de la clasificación. Contame cómo salió la vuelta más allá de la succión. Bien, bien, una vuelta muy lógica, fue muy rápida en el sector 1 y 2, traté de cuidarme en la parte final porque veía de GPS que veníamos muy bien, perdí un par de décimas, pero bueno, nos alcanzó para estar adelante, y bueno, muy contentos con el auto, ahora dejar todo bien para correr la serie. ¿Cómo se comportó el auto en esta clasificación, que fue con condiciones un poco distintas a la de ayer? Bien, bien, al auto le hicimos un par de cambios, que estoy seguro que acertamos, se le fueron un par de vicios en el tren trasero, que nos complicaban bastante, así que bueno, tenemos un auto bien equilibrado y confiados para correr la serie. ¿Ahora para la serie alguna otra modificación pensando en el ritmo? No, 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 hay que estar tranquilos sabiendo que las series en este circuito son muy difíciles, el que te larga tercero o segundo te puede ganar, así que no nos vamos a volver locos, no nos vamos a volver locos por ganar la serie, creo que terminando entre los tres de adelante estamos en buenas condiciones para mañana. Matías, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, agradecerle a toda la gente que nos ha venido a acompañar.